Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23. En el día de hoy estoy con la plantilla de más de 20 millones de monedas, casi todo intransferible. También tengo un millón aparte, así que en los comentarios si se os ocurre alguna idea para mejorar el equipo por un millón de monedas, dejádmelo en los comentarios también. No olvidaros, suscribiros, darle like también que es gratuito y me ayudáis bastante, así que vamos con el vídeo. Bien, pues por aquí tenemos ya la plantilla, la que usamos para la química es 4-3-3-4 de formación. Bastante bien, en in-game usamos la 4-2-3-1, pero bueno, en portería, pese a que no me gusta mucho, pero bueno, es por la química y no para mal en uno contra uno. Tenemos aquí a Manuel Neuer, la verdad, buen portero, sin más. Podría poner a Alisson, que es el portero que está utilizando durante todo el FIFA. Pero bueno, no va mal este Neuer, vamos a colocarlo por aquí. Está por química, así que bueno, vamos con la siguiente posición. A Raph, muy buen lateral derecho, la verdad, me está gustando bastante, es un puto avión, sinceramente. 94 de ritmo, 78 de tiro, 82 de paso, 83 de regate, 80 de defensa, muy bueno esta Raph. La verdad, no he probado el oro, así que no sé cómo irá, supongo que bien también, uno de los mejores laterales del juego. Alfonso Davies, un avión en su posición, la verdad, 97 de ritmo, va volando a este jugador, es increíble. Muy buenos números para este Davies, la verdad. Bien, 48 partidos, 2 goles, 2 asistencias, la verdad que muy bien este Davies, se une bastante bien al ataque, aunque le tengo que seguir atrás, pero cuando se une lo hace bastante bien. Pues como pareja de centrales tenemos aquí a Córdoba y a Sergio Ramos, la verdad, 2 centrales top. O sea, Córdoba con 86 de ritmo y Ramos con 83, la verdad es que no se queda para nada corto. Ramos es increíble, es muy bueno, es top 3, diría yo, Van Dijk, Militao y Ramos están ahí. Y Córdoba, la verdad, me tocó un transferible y dije, pues, al usarlo, y bastante bien, la verdad, en carrera top. Bueno, 129 partidos, un gol de asistencias, y Ramos 54 partidos, 2 goles, la verdad. Bueno, todos los jugadores que estéis viendo por aquí, por la plantilla, son la mayoría de transferibles, quitando por ahora Davies, Noyeri y Zakimi. Hay otro más que he comprado y el resto es transferible. Va a ser Paul Pogba, el primero, la verdad, muy bueno este Pogba, me ha gustado bastante. Me está gustando, por cierto, un gol, 7 de asistencias, es verdad que no tiene mucha participación ofensiva, pero es que lo uso como pivota acompañando al otro jugador. Pero muy bien este Pogba, la verdad, lo recomiendo bastante, para así decirlo, es un pulpo, las piernas llegan a cualquier parte del campo, y bastante recomendable. Para acompañar a Paul Pogba tenemos este Renato Sánchez, que yo decía, no creo que funcione bien. Es un toro, un toro, así os lo digo. 48 partidos, 3 goles, 8 asistencias, es un maldito toro, me costó casi 700.000 monedas, pero es que es muy bueno este Renato, no sé qué tiene, el aura de Renato, que todos los años va bien, es increíble. Pero bueno, le tenemos por aquí 4 y 4, la verdad, muy recomendable. Si tenéis monedas, os lo recomiendo que por lo menos lo probéis. La verdad, me está encantando este Renato, increíble. En la posición de MCEO, aunque no va a ir de MCEO, tenemos a este Alovairán, la verdad. Muy bueno está el Alovairán, me tocó hace bastante ya, como veis, 1197 partidos, o sea, una barbaridad, 346 goles, 335 asistencias con él, porque lo uso más en banda. O sea, de MCEO ya vais a ver quién tengo, porque bueno, es una locura también. Y este prefiero usarlo en banda por ese 99 ritmo. Bueno, en el extremo izquierdo tenemos a este Sadio Mane, la verdad, muy bueno también Mane, me está gustando bastante. En 49 partidos, 15 goles, 12 asistencias que para un banda está muy bien, la verdad. Casi 30 participaciones. Y bueno, muy bueno este Mane, os lo recomiendo. Si tenéis medias repetidas y tal, hacedlo, la verdad, no vais a arrepentir, yo creo. Y poco más que decir de este Mane, me hace muy buena química con Davis y con Neuer. La verdad es que se me quedan los dos sin uno de química, pero que la delantera tenemos a, sí, soy un sinvergüenza, Kylian Mbappé, que me ha tocado intransferible en un doble 85, no me lo podía creer. En 37 partidos, 55 goles, 16 asistencias, es demasiado bueno. Por 10 millones, es lo esperable. ¿Está muy caro? Sí. ¿No lo va a tener todo el mundo? También. Pero bueno, yo lo tengo aquí y va de locos. Va increíble este Mbappé. De extremo derecho, pues bueno, que va a jugar con la posición de MCO, también es de sinvergüenza, Lionel Andrés Messi. Increíble, o sea, también, madre lo mismo. Si es que no hace falta ni presentación para estos dos jugadores, pues son dos bichos. 37 goles, 42 asistencias en 54 partidos, en la posición de MCO. Y bueno, está en la plantilla, la verdad. Voy a quitar un momento la cámara para que lo podáis ver. Y esta es la plantilla. Decidme en los comentarios que cambiaríais por un millón de monedas que tengo, pero yo creo que poco más se puede cambiar, la verdad. Tengo a ese Teo también en el banquillo. Bueno, lo he estado usando, también le usé mucho a Mendy. Pero aún así se queda en una plantilla increíble, así que bueno. Dejad un like, una suscripción para no perderos nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, así que ¡chao chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!